¿Has estado aquí antes? Por favor llámame cuando llegues. Por favor llámame cuando llegues. Por favor llámame cuando llegues. Me encantaría ayudar. 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 El momento fue perfecto. 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 Gracias por el cumplido. Gracias por el cumplido. Gracias por el cumplido. Gracias por el cumplido. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Parece más joven que su edad. 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 Esto sabe terrible. Esto sabe terrible. Esto sabe terrible. Esto sabe terrible Todo está bajo control 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 ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? No tiene sentido 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 Por favor acepta mi disculpa 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 Suelo beber té verde 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 Se me hace agua la boca 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 Vamos a llevar un poco de sushi para ir Vamos a llevar un poco de sushi Para ir Vamos a llevar un poco de sushi Para ir Vamos a llevar un poco de sushi Para ir Vamos a llevar un poco de sushi Para ir ¿Está incluido el desayuno? ¿Está incluido el desayuno? ¿Está incluido el desayuno? Tengo hipo Salgo del trabajo exactamente a tiempo Salgo del trabajo exactamente a tiempo Salgo del trabajo exactamente a tiempo ¿A dónde te gustaría bajar? 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 No, soy canadiense No, soy canadiense ¿Es esta una estación expresa? 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 Un momento Cumpliré los 30 pronto Cumpliré los 30 pronto Cumpliré los 30 pronto He comido demasiado 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 Se ha pasado la fecha de vencimiento 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 Tengo estreñimiento. ¿Puedo sentarme aquí? 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 Tuve un robo. Tuve un robo. Tuve un robo. Quiero retirar un poco de dinero. 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 Puedes obtener 30% de descuento. 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 Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. He disfrutado mucho. He disfrutado mucho. He disfrutado mucho. Estoy realmente atrasado en mi trabajo. 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 Me quemé. Me quemé. Me quemé. Me quemé. No es posible. No es posible. No es posible. Por favor no lo digas a nadie. 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 Confía en mí. 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 Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Suficiente es suficiente 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 ¿Conoces la receta? ¿Conoces la receta? ¿Conoces la receta? Si te pierdes, llámanos. Si te pierdes, llámanos. Si te pierdes, llámanos. Si te pierdes, llámanos. Déjame revisar mi correo electrónico. No me gusta. 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 No me decepciones. No me decepciones. No me decepciones. No me decepciones. Esta comida sabe rara. Esta comida sabe rara. Esta comida sabe rara. Esta comida sabe rara. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Mi coche necesita un lavado. 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 Le eligieron presidente. ¿Le eligieron presidente? Si necesitas algún consejo, pregúntale a Phil. Si necesitas algún consejo, pregúntale a Phil. Solo vente tú mismo. Solo vente tú mismo. Solo vente tú mismo. La compañía de Jack fue a la bancarrota. 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 ¿Puedo dejar mis maletas aquí? 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 Quizá no. Quizá no. Quizá no. Quizá no. ¿Baja? 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 Quiero botas de alperismo. Quiero botas de alperismo. Quiero botas de alperismo. Quiero botas de alperismo. Estoy fuera de trabajo hoy. 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 La carne está en el pasillo 6. 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 Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? Me estaba cansando de ese negocio. 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 Hay relámpagos afuera. Ponme en contacto con los recursos humanos. Ponme en contacto con los recursos humanos. Tengo dolor en el cuello. 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 ¿Puedes atar esta mancha? 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 Cogí el vuelo de noche. Cogí el vuelo de noche. Cogí el vuelo de noche. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué le gustaría para almorzar? 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 ¿Qué le gustaría? No conduzcas bebido. No conduzcas bebido. No conduzcas bebido. Arrastra y suelta el archivo aquí. Arrastra y suelta el archivo aquí 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 Estamos pasando por procedimiento de fusión Estamos pasando por procedimiento de fusión He oído hablar de usted muchas veces He oído hablar de usted muchas veces. He oído hablar de usted muchas veces. No quiero estar distraído. 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 ¿Qué tal una conciliación? ¿Qué tal una conciliación? ¿Qué tal una conciliación? ¿Qué tal una conciliación? Me gustaría hacer una limpieza dental. 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 El caldo es caliente y agradable. 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 Me gustaría una taza de café y huevos. 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 Por favor, dígame si necesita algo. 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 ¿Me traes un vaso de agua? 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 Cuida tu lenguaje. Cuida tu lenguaje. Cuida tu lenguaje. Cuida tu lenguaje. Calmate. 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 La cuenta, por favor. Me pondré al día contigo. Me pondré al día contigo. ¿Qué está haciendo tu amigo? 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 Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Es un fenómeno de noche tropical. 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 Por favor, compruebe la fecha. Por favor, compruebe la fecha. Por favor, compruebe la fecha. Comeré lo mismo. 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 No tengas miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de hacer preguntas. No tomaré un no como respuesta. 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 ¿Hay mesa? ¿Hay mesa? ¿Hay mesa? ¿Hay mesa? ¿Quiere otro trozo de pastel? ¿Puede llevarme, por favor? ¿Puede llevarme, por favor? ¿Decidiste tú? ¿Decidiste tú? ¿Decidiste tú? ¿Decidiste tú? ¿Decidiste tú? Lo siento por las personas sin hogar. 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 Tengo una rueda pinchada. 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 La comida está deliciosa. Entremos al tema principal.